Más información www.mesmerism.com ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, eh! ¡Dale verde! ¡Estamos dentro! ¡Ya eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Salta en el terreno de juego el conjunto del Quintana y el conjunto del Espinar para la disputa de esta segunda final en la mañana aquí en el Estadio Municipal de la Albuena esta final de la Copa Delegación Juvenil ahí ven como en apenas nada, unos instantes se van a saludar todos y cada uno de los jugadores y van a formar para los medios gráficos que nos hemos dado cita esta mañana aquí en el Estadio bastante calor en la ciudad de Segovia ven que acaba de terminar esa final cadete con el triunfo de Cantalejo se están saludando uno y otro conjunto para la formación que va a ocurrir en apenas unos instantes tanto del Quintanar como del conjunto del Espinar ya está el tribo arbitral también en el terreno de juego y el conjunto del Quintanar que va a formar para esa foto también para el recuerdo ahí está el conjunto del Quintanar juvenil hace lo propio también el conjunto del Espinar y los capitanes ya para el sorteo vamos a volver a repetir esa fotografía ya que faltaban los jugadores del banquilla ahí está ese sorteo de campos con el trío arbitral saludando también a los capitanes les pedimos ya la fotografía la fotografía antes del comienzo del partido un partido que va a comenzar con algunos minutos de retraso aquí en el Estadio Municipal de la Albuera que viste también bastante ambiente en las gradas una vez que ha concluido esa final cadete entre el conjunto del Cantalejo y el Monteresma el partido va a empezar en apenas unos instantes son algunos minutos de retraso en concreto 5 motivado también porque se ha alargado la celebración en el terreno de juego del conjunto de Cantalejo Cantalejo 4, Monteresma 3, esa final cadete en el Minguela, en el Chocolate, también en las pistas se están disputando otras finales de categorías inferiores de esta Copa Delegación el próximo fin de semana en este mismo escenario a las 6 la gran final de aficionados comienza el partido en la Albuera Quintanar 0, El Espinar 0